Seguimos en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, analizando este artículo, que es Escuchar, Institucionalizar y Liderar. Un artículo que se basa en una entrevista al presidente Fernando Enrique Cardoso, presidente, ex-presidente de Brasil, o como dicen ellos, Presidente Cardoso. Y estábamos con el doctor Gustavo Pose, y Gustavo, mi pregunta era, ponete como votante y ciudadano que sos y decime cómo hace un político para que lo elijan tres veces intendente de una municipalidad como San Isidro. De un lugar con un nivel sociocultural de los más... Altos. Claro, el económico, supongamos muchos sectores medios, poder adquisitivo muy fuerte en un segmento, otro segmento también fuertemente pobre, pero son dos puntas. Después, ochenta y pico por ciento de sectores medios, medios profesionales. Pero es un sector sociocultural del nivel más alto del país, donde vive mucha gente que además lidera opinión. Yo creo que el votante lo que seguramente distingue... Vos querés decir que para el pobre político, además, le era más difícil que cualquier otra municipalidad. No es cualquier lado. Y esto, en mi sentido, es cómo lograr que la gestión sea cálida, que la gente la sienta como que uno se preocupa por sus vidas. Y por el otro lado, haber tomado tantas veces decisiones tan graves. No siempre lo que hice al principio pareció bien. Siempre traté de ser respetuoso, actuar con humildad, fundar el por qué tomaba una decisión grave. Y después, en el tiempo, puede ocurrir que la gente lo va avalando, como viendo de que no era una locura, o que aún cuando era una decisión grave estaba justificada. Lo que me parece es que por qué razón transcurre el tiempo y uno obtiene ese crédito, porque de última, lo que uno circunstancialmente está obteniendo cuando va a una decisión, es un crédito para durante un periodo poder pagarlo, y como se paga, se paga con la gestión. Entonces, la gente lo que ve en nosotros... Y la gente factura. Por supuesto. Y se fija, y es crítica, y sostiene. Y además, yo también tengo con la gente una relación de espíritu crítico. Es decir, no es que les diga, no, todo lo que ustedes hacen está bien. Marco cuando hay situaciones puntuales de grupos, de personas, de vecinos, que puede ocurrir que produzcan un perjuicio al resto. Y también fomento liderazgos positivos que puede haber en jóvenes, que puede haber en mayores, que esos sirven para que los imitemos todos, quienes están en la vida civil, pero también quienes puede ocurrir que estemos en la vida pública y debamos aprender de ellos. Creo que lo que nos distingue es que... Es decir, cómo es que la gente repite en un lugar culturalmente tan alto y bueno... Y tan crítico, ¿no? Y reflexivo en las dos cosas. Claro, es que no nos ocupamos del hoy. Es decir, que tenemos una mirada estratégica respecto del lugar y que además esta descentralización que hablábamos con organizaciones no gubernamentales, el hecho de siempre buscar la manera de cómo comprender el poder. Si el poder es prestigio, tiene que haber una manera de poder llegar a niveles de prestigio que no necesariamente van a ser hoy. Eso, por ejemplo, lo doy en algo que en algún momento sé que ustedes lo tienen a mano. La mesa de integración, las viviendas sociales, no se dan por decisión del intendente, de los concejales, del gobernador, del presidente de la Nación. Las viviendas de los planes sociales se dan a través de una mesa de integración en la cual hemos descentralizado en ellos, dándoles un puntaje por ordenanza. Aquellas familias que tienen derechos adquiridos, que tienen normas de convivencia que las llevan adelante, que cuidan la escolaridad de sus hijos, que trabajan con organizaciones no gubernamentales, tienen muy buen puntaje. Y aquella gente, que por suerte es minoría, pero que lamentablemente tiene actitudes de fractura, que lastima, que tienen hijos que no cumplieron la escolaridad, que tal vez resultaron delincuentes por falta de acción o porque el conjunto de lo que armaron los padres fue malo, y bueno, esa gente tiene un puntaje negativo que los posterga respecto de cuándo obtener la vivienda. ¿Y quién lo dice eso? Una mesa de integración que la componen organizaciones no gubernamentales de dentro de una zona de emergencia y de fuera. La componen la iglesia, la parroquia, el lugar, y además se comparte la opinión con otras iglesias si tienen un trabajo positivo. Así que esa manera de poder entender el poder y esa manera de poder entender por qué el votante, yo si me pongo como votante, lo que voy a mirar siempre es alguien que no me diga cosas lindas, sí que sea cálido, que sea respetuoso como gobernante, pero que tenga una mirada estratégica que trascienda el hoy. ¿Cuáles son en tus tres periodos las dificultades? ¿Qué más dificultades te causaron? No son municipales, no son municipales, es decir, nosotros avanzamos en lo que es tarea de limpieza, cuidado, embellecimiento de la ciudad, la cuestión de lo de la salud, que si bien es una obligación provincial, nosotros hace muchos años, desde hace muchos intendentes, San Isidro ha tenido muy buenos intendentes. Te diría algo, casi todos han sido muy buenos intendentes, y si me tuvieses que decir en particular quién no, yo no lo recordaría, digo casi todos porque no puedo responder por 300 años de historia, San Isidro es previo a la nacionalidad. Por suerte, o no sabemos, a lo mejor, haber vivido 300 años. No, 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 no es el caso, pero digo, tuvo muy buenos intendentes, y de muy buenos intendentes vino esto de en un momento asumir la salud pública como propia, aun cuando era provincial. Y lo mismo con la cuestión de la educación. Este famoso hospital nuevo que lo vi, no lo quería creer. Tres hospitales hicimos. Ah, yo vi uno. El más conocido es el hospital central, el más grande de todos, que es uno de los más importantes del país. No, querés contagiar a algunos. Es el cuarto hospital del país. Y vos me preguntabas, el hoy y la planificación. Sí. En realidad, mucha gente me aconsejó antes de ser intendente, no te metas en todo esto, porque es a pérdida. Lo que pasa es que si nadie se mete, ese es un tema que dejás espacios vacíos. Si se ayuda en comunidad, si hay una común unidad, y uno además le toca circunstancialmente conducir a esa comunidad, cómo uno va a dar vuelta la cara en lo que más puede preocupar a la gente, y además nadie está a salvo. Le puede ocurrir perfectamente a uno. Lo que para mí es inconcebible es, dentro de un grupo de gente, decir, meterte y decir, ah, no, porque es difícil o es impopular, entonces no lo hago. Entonces sí, no te metas. La visión que tenemos además nosotros, muchos vecinos, muchos dirigentes, respecto de esto, es algo que todavía no lo compartimos con el resto de la dirigencia política en general, que es que la cuestión de la aplicación de las leyes y la aplicación de la blanda que hay en la Argentina y particularmente en Buenos Aires, bueno, esto es algo que es una demagogia que puede costar muy caro. Hoy vivimos, y a veces sentimos que nos lastiman por el hecho de presentar propuestas que son duras respecto de esto, pero duras con lógica, duras con cómo poder mejorar, duras con cómo poder rescatar al que quiere ser rescatado, pero también fijarle el peso de la ley a que el que ya no lo quiere. Claro. Desde ese lado me decía un experto en drogadicción que en realidad igual los porcentajes de los drogadictos que cometen, o mejor dicho, de los drogadictos, es bajo con respecto a la población toda. Entonces yo no entiendo, por un lado drogadicción, por el otro lado, digamos el tema de robos y todos los incidentes que no son incidentes, en la realidad son menos votantes que todos los del resto que votamos. No entiendo la lógica de la permisividad. Bueno, la política me parece que ha tenido una, sobre todo partidos muy populares, o el más popular de todos, es muy permisivo con el tema de lo de los delincuentes. Yo creo que muchos dirigentes de visión corta creen que les tocan la base electoral, y me parece que están totalmente equivocados. Justamente, cuanto más humilde es la gente, más obrera, más sufre la inseguridad. Todos tenemos la posibilidad de un vigilador, pero el simple trabajador, el que busca trabajo, no lo tiene. Esa gente no tiene prensa, además. Es cierto, se llega muy tarde cuando se terminan enterando. Ellos no lo ven en la televisión, lo ven porque saben que murió el de la vuelta y murieron del otro lado. Cuando se haga un seguimiento de la estadística más pura que hay, la más fea de todos, que es la estadística del homicidio en ocasión de robo, o el homicidio en riña, o el homicidio por lo que ahora, ahora cualquier cosa se la desplace y dicen fue un ajuste de cuentas, ¿no? Claro. Hay que mirarlo. Bueno, se van a encontrar con que en los lugares más humildes es donde más sufrió la gente eso. ¿Qué aprendió Gustavo Pose como intendente en estos tres periodos? Y a escuchar, a mirar, a tomar el tiempo necesario, que a veces podía ser un instante, pero es un tiempo para que gane el pensamiento y no la acción compulsiva. Crecí en ese sentido y además, ojo, un municipio en el Gran Buenos Aires o en cualquier otra gran ciudad del país es un lugar de aprendizaje tremendo. Sí, además se tocaron todas, 2001, 2006, 2008, 2008 y en el medio tampoco la vida fue fácil. Sí, sí, sí. Creo que no se puede llegar a una alta magistratura si no se fue intendente o gobernador. Creo que la política y la vida pública y los cargos públicos no son para aprender desde el lugar. Muchos periodistas dicen no importa porque se aprende. Bueno, aprender desde el lugar. No, porque es aprender desde el error. Felicitaciones. Desde el error. No, pero no son escuelas. Los cargos públicos y sobre todo los cargos ejecutivos no son escuelas. Sí, Alan García, que es mínimo, nos están matando. Tardó un gobierno. Un gobierno, pero dijo, se fue antes y dijo, voy a volver formado y además, para hacer lo que tengo que hacer. Y volvió formado y, digamos, pidió disculpas y lo votaron y parece que les va bastante bien. Lo que vos me preguntabas es cómo se trabajaba con los jóvenes. Bueno, uno no puede formar liderazgo. El liderazgo, ustedes bien lo plantean, se hace, se nace, se hace, tal fenotipo, tal genotipo, bueno, las dos cuestiones pueden llevar a lo mismo. Pero, capacitar, capacitar jóvenes, capacitar a todo el que quiera, capacitar, capacitar, eso, trabajar sobre la base de contenido, sobre la base de todo lo que es positivo, lo que une al conjunto, lo que hace trascender la cuestión del hoy, de los años y de las generaciones, eso es lo que da la posibilidad de que cuando alguien de esas personas puedan llegar de ese semillero a la función pública, no es que llegan para aprender, sino que desde el primer, segundo de juego, están para poder ser servidores. Creo que este es el cambio que necesita la Argentina, ¿no? La Argentina se llega por marketing, se llega porque se puede acceder a popularidad en programas de entretenimiento. Se llega porque no hay otro. Se llega porque no hay otro, se llega porque se quiere votar en contra de, en determinados momentos que son momentos fóbicos. Bueno, me parece que ahora que vienen épocas de elecciones ejecutivas también, la gente, ojo, que ahí vota distinto, ¿no? Me parece que tienen que cada vez mirarse más que los municipios y las provincias es el lugar donde está el banco de pruebas, donde se sabe o no se sabe y aparte decide la gente, ¿no? Primero, felicitaciones porque hiciste los deberes, eso que un intendente haga los deberes ya habla, digamos, del tipo de gestión de eficiencia. Segundo, te vamos a conlimar a que vuelvas porque tenemos tanto para hablar y te agradecemos y nos vamos a más misión posible pero en la semana que viene porque si no, nos matan. Muchas gracias. Un honor estar acá y muchas gracias. Muchas gracias.